Profe, primero que nada, pues muchas gracias por la entrevista. Una lucha muy movida, en la que se ven diferentes ritmos. Hay jóvenes, hay gente con mucha experiencia. ¿Cómo se sintió en el ring? No, pues, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Y fíjate cómo son los tiempos. Tú entrenabas conmigo. ¿Quién iba a pensar que tú entrenabas conmigo? No, lo que pasa es que esas luchas ya casi no se ven. Ya casi no se ven, pero ojalá y el promotor la siga metiendo para que la gente identifique una lucha de hoy y la lucha de antes. Oiga, usted que ha entrenado a demasiados jóvenes ahí en la Arena Jalisco, ¿qué recomendación le da ahorita a los jóvenes que quieren adentrarse en este mundo? No, lo que pasa es que, mira, necesitan meterse muy de lleno a lo que es el entrenamiento. Porque, aparte de que yo vengo a ver las luchas y todo, yo veo a muchos muchachos que le hacen falta, ¿quién les eche la mano? Y ahorita, me imagino que no hay nadie que les eche la mano. Pero, el día que gusten y todos los que quieran, yo estoy para ayudarles. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes y un abrazo para los dos.